Allí hicimos la inversa de una matriz de 2 por 2 que era tremendamente facilita. ¿Cómo era? Si mañana tampoco va a ser el primero. ¿Cómo era? Espérate, ahora vamos a hacer lo de Gauss. La de 2 por 2 era muy fácil. Una matriz, si la multiplicas por la inversa, tiene que dar la matriz de entidad. Así que si yo multiplico esto por ABCD, donde ABCD es la inversa, me va a dar la matriz de entidad que es 1001. ¿De acuerdo? Everybody is here. ¿Te acuerdas con eso? Y ahora multiplico. Quedaría 2A más C. Estoy repasando. 2A más C igual a 1. 2B más D. Voy muy rápido. 2A más C, 2B más D. 0A más C, 0B más D. Eso tiene que ser igual a 1, 0, 0, 1. Vamos a ver. Cuando esté explicando, os calléis la boca. Porque os voy a sacar a explicar a ustedes y me voy a poner a hablar a ver qué sentís. Bueno, seguramente nada. Entonces me quedan dos sistemas, dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno por aquí y otro por aquí. Este lo he puesto muy facilito. Estoy previendo, como lo ha pasado una esta mañana, que como pongo aquí AC, ya os vais a liar. Pero bueno. Entonces, si C es 0, me queda que 2A es igual a 1 y A es igual a 1 medio. Y si D es 1, me queda que 2B más 1 es igual a 0 y B es igual a menos 1 medio. Con lo cual la inversa es, voy a poner aquí, ABA, 1 medio, B menos 1 medio, C, 0 y D, 1. Vamos a ver. Oye, copiarlos sin saber lo que estás haciendo no vale de nada. Sabes lo que estás haciendo. En fin. Ya, ya tiene la... Si yo multiplico la materia original por la inversa, me tiene que dar 1, 0, 0, 1. Entonces esto tiene que ser automático. Automation. ¿Georgia? ¿Qué? Yo no entiendo ¿De dónde? ¿De dónde qué? ¿De dónde sale? ¿Los niños? No Pues ya eres mayorcita Hombre, pero yo puedo cambiar Yo puedo cambiar ¿Qué? ¿De dónde sacan los números? ¿De dónde sacan los números? ¿Qué es número? ¿Qué número saco de dónde? ¿Qué número? Por ejemplo, B igual a menos 1 partido de 2 Ajá Esto es un sistema de ecuaciones Si no sabemos resolver el sistema de ecuaciones Ya volvemos a segundo de eso No, a ver, no Ya he dicho que si os pongo algo ya os iba a ir a complicar ¿Cómo se multiplica esto? 2 por 1 medio, 1 1 por 0, 0 1 más 0, 1 Vamos bien 2 por menos 1 medio, menos 1 1 por 1, 1 Menos 1 más 1, 0 0 por 1 medio, 0 1 por 0, 0 0 por menos 1 medio, 0 1 por 1, 1 Está bien, esa es la inversa ¿Vale? 2 x 2 2 x 3 x 4 x 2 2 x 3 x 3 x 2 x 4 x 25